Ahora vamos con una parte de un informe especial que hizo nuestra colega Margarita Rojas para la Alianza Informativa Latinoamericana al Ministro de Relaciones Exteriores en Ucrania. Ministro de Relaciones Exteriores Dimitro Kuleva, muchas gracias por esta entrevista para la Alianza Informativa Latinoamericana. Empecemos hablando del mensaje del presidente Volodymyr Zelensky al Congreso Mexicano. Él ha propuesto una cumbre con países latinoamericanos. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y por qué esta cumbre? La respuesta a su pregunta, ¿por qué? Es muy simple. Porque Ucrania respeta a los países latinoamericanos, aprecia a los amigos de la región, quiere mantener un diálogo activo y productivo con ellos y quiere abordar temas de la agenda mundial junto con ellos. En cuanto a la fecha y lugar, esas son preguntas abiertas. Estamos en consultas con algunos países sobre estos temas, pero Ucrania aprovechará todas las oportunidades para comprometerse con los países latinoamericanos. Esta es la posición del presidente y es también mi posición como canciller. ¿Qué espera específicamente Ucrania que haga México? Porque México, como la mayoría de los países de la región, ha tenido una posición neutral o quizá más específicamente una posición ambigua. Creemos que la neutralidad no es la respuesta a la guerra lanzada por Rusia contra Ucrania. Puede ser neutral cuando hay una imagen clara a la vista, pero este no es el caso. Cuando se trata de una agresión de Rusia contra Ucrania, Rusia atacó en relación a la Carta de la ONU. Ucrania ejerce el derecho a la autodefensa, de acuerdo con la Carta de la ONU. Por tanto, no se puede aplicar la neutralidad a esta situación. Buscamos apoyo político en la Asamblea General de la ONU y muchos países latinoamericanos votan a favor de las respectivas resoluciones de Ucrania, pero también buscamos apoyo práctico y proyectos comerciales de inversión mutuamente beneficiosos.